Tenemos que aprobar antes del día 15, o máximo el día 15 obviamente, el presupuesto 2025. Hemos estado en la Jocopo realizándolo con el área de la Oficialidad Mayor, realizándolo con algunas presentaciones que nos han hecho finanzas, y estaremos en condiciones de hacer la presentación formal el próximo 15. En la próxima sesión del martes ya estará la aprobación. ¿Se tomará como base el presupuesto que está en la gente? Siempre como base. Nosotros pretendemos requerir lo mínimo indispensable para que haya un funcionamiento correcto por parte del Congreso. No hay un incremento representativo, lo comentamos desde la vez pasada. En el caso de las dietas no hay ningún incremento, ningún tipo de prestación adicional, y simplemente tratamos de adecuarlo. Sabemos que se requiere de ser muy exactos en la aplicación presupuestal, y tal vez en el rubro que nos hemos concentrado un poco, tiene que ver con el ánimo de que los monumentos históricos o edificios históricos como este, el de Vallejo, tengan el mantenimiento que corresponde en base a la ley. Es algo que estamos revisando y es algo que sin duda tendrá la clasificación exacta para que cualquiera lo pueda observar. ¿Habrá un porcentaje, sí, más o menos, que ustedes estén manejando del incremento? Aún no termina el área de la Oficial Mayor. Yo considero que tiene que atender mucho a algunas propuestas que en materia laboral se han dado por parte del propio Estado en el incremento a la clase trabajadora. Eso se tiene que reflejar, pero no hay un incremento mayor que no sea el que se requiere específicamente para estos rubros.